Y el próximo 30 de marzo se realizará un evento en Tuluá, en un establecimiento comercial. El organizador es Danny Santiago, boxeador que tuvo su paso como profesional en los Estados Unidos. Veamos de qué se trata. El profesor Danny Santiago llega con una nueva idea a la ciudad centro-vallecaucana. Tenemos un evento que va a ser en los Caravans el día 30 de marzo. Vamos a apoyar y a señalar a Tuluá y toda la Colombia y el mundo entero que tenemos mucho talento aquí en boxeo. El evento tendrá peleas llamativas para un mejor espectáculo en el mundo del boxeo. Tenemos cinco peleas profesionales en boxeo, cinco amateos en boxeo y dos de arte marcial en mixta. Participarán boxeadores de diferentes lugares del mundo, pero también de un lugar en específico, según el profesor. Tenemos de Venezuela, de Estados Unidos, pero más importante de aquí en Tuluá, de Colombia. Aquí tenemos profesionales que vamos a enseñar el mundo. También harán presentación algunos invitados especiales. Bueno, tengo de Estados Unidos, tengo mi manejador que se llama Rusty Ansel, que tengo una compañía que se llama Bad Boys. Tengo un hombre que se llama Al Bonani, él es la mano derecha de Don King. Y tengo otros tres hombres que se llaman Steve, Dan y Sean, que son de California. Y ya filmaron un muchacho aquí que se llama Alex Castro y son los manejadores de él. Ellos son gente muy conocida allá en Los Vegas, California y todas esas cosas así. En verdad, ellos trabajan en el negocio de películas, de televisión, pero también en boxeo. Y ellos van a estar aquí, llegan estos días aquí a Tuluá. El talento que hay en Tuluá es uno de los motivos por el cual organiza las peleas, con el fin de mostrar nacional e internacionalmente a los boxeadores tulueños. Gracias.